Rommel Kioto y el Montreal han logrado clasificar a los playoffs de la MLS luego de rescatar un empate ante el Columbus Crew en la fecha 30 del torneo. El conjunto canadiense pudo lograr la igualdad en los minutos finales del encuentro luego de un golazo de Zachary Brawold. Kioto por su parte fue titular en este partido y disputó los 90 minutos pero no influyó en el marcador pero sabemos que es un jugador que impone presencia en el área. Cabe mencionar que luego de una racha goleadora el romántico se ha enfriado en los últimos tres partidos pero aún así su equipo logró clasificar y es uno de los favoritos para llevarse el título. Cabe mencionar que en esta temporada el hondureño rompió su récord goleador tras anotar 15 tantos que también le permitieron convertirse en el hondureño con más goles anotados en la historia del certamen estadounidense. Con el empate el equipo canadiense selló su clasificación a falta de cuatro jornadas por disputar. El club de Kioto marcha en segundo lugar de la conferencia este con 53 unidades. Los encuentros restantes son ante Chicago, New England, DC United e Inter Miami. Estos son los partidos que tiene Romántico para superar el récord de Alex Pineda Chacón quien logró hacer 19 en una misma temporada y Kioto solo necesita cuatro para convertirse en el hondureño que más goles anotó en una misma temporada en la MLS. Y bueno amigos esto ha sido todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte a mi canal para que no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región.